Dejamos ahora el deporte y volvemos al test que habíamos realizado la semana anterior con la picape Chevrolet D20 Turbo Plus. Si usted nos sigue habitualmente, sabe que los tests están organizados, estructurados en tres entregas. Un avance, el test mismo, y habitualmente dejamos la tercera parte para consultas que hacía el público o lo que nosotros llamábamos ecos y conclusiones. Pues bien, a partir de 1996 hemos hecho una pequeña modificación que creemos importante. En la tercera entrega, después de realizado el test, tenemos la versión oficial de la fábrica que, por supuesto, produce ese vehículo, sobre ese vehículo testeado. En este caso, por parte de General Motors Argentina, estuvimos charlando con Paul Daly, que es el gerente de marketing, y con Oscar Baralía, que es el gerente de ventas. El tema obligado, la picape Chevrolet D20 Turbo Plus, toda su gama, la competencia y varios datos más. Compartimos entonces la entrevista. La primera pregunta sería para el señor Paul Daly acerca de cuáles son las expectativas que tenía General Motors cuando volvió a nuestro país con respecto a la picape, y si esas expectativas se han visto cubiertas a lo largo de este, algo más de año y medio de fabricarse aquí en el país. Nos tenemos grandes expectativas para el pica, para ser gerente. Realmente comenzamos de vuelta en el país con estos modelos. Fabricamos en Córdoba y queremos participar en este segmento. Queremos llegar a participar igualmente con Ford en este segmento. Y mes a mes vamos mejorando, vendiendo más unidades. Que el picape tiene una fama de muchos antes, muchos años antes, muchos años interiores. Y realmente esto nos ayuda bastante en vender las unidades. ¿Cómo se pensó la estrategia de General Motors para lanzar la versión turbodiesel, ofrecer una versión turboalimentada al mercado argentino? Y pensábamos que el motor vehículo faltaba potencia y que sería una manera de aumentar la potencia de la unidades. Y es un motor confiado y de momento funciona muy bien. Una gran parte de nuestras ventas son el motor turbodiesel. Y sorprende a las personas, me parece, de cómo funciona el motor. Realmente da una repuesta muy rápida, muy suave. Mucha potencia tiene, realmente pudimos comprobar el vehículo. Y para Oscar Barralía sería interesante, ya que estás en el tema ventas, ¿cómo está posicionada la picape dentro de la competencia y dentro del mix de ventas, nafta, diésel, cómo está posicionada la Chevrolet? Yo diría que una de las ventajas que tenemos es que nuestro competidor en ese segmento es uno solo. Es decir, compartimos el mercado con la picape for F100. Yo digo que mucho más rápido de lo que todos nosotros suponíamos, estamos teniendo valores de participación en el mercado, casi del 40% este mes, que para nosotros está por encima de lo que teníamos previsto en un corto tiempo como el que llevamos vendiendo la picapepe. En cuanto a la composición de nafta y diésel, yo diría que hoy un 85% de las ventas son con motorización diésel y solamente un 15% con nafta. Ustedes tienen el complemento también de la picape Lube, como un vehículo por debajo de la picape Chevrolet. ¿Va a haber alguna otra novedad dentro de la gama de picape Chevrolet? ¿Es probable que llegue la S10 a nuestro país? Sí, es probable que antes de finales del año llegue algunos modelos del S10. Estamos en Mercosur y trabajamos bastante en conjunto con Brasil. Nos exportamos nuestro producto, fabricamos en Córdoba, exportamos la picape full size y importamos vehículos de Brasil. Yo diría que una avanzada de la picape S10 es la Blaise que la estamos vendiendo hoy en día. Mucha gente cuando estábamos testeando el producto pensaba que la picape también es brasileña. Eso seguramente porque en un principio se importaba vía Chevrolet desde Brasil. Pero hoy en día, ¿cómo está trabajando la fábrica de Córdoba, de General Motors, en qué porcentaje de totalidad de producción se está abasteciendo totalmente de Brasil, mercado interno y si van a seguir aumentando la capacidad de producción? Hoy en día, la fábrica de Córdoba fabrica 100% de los pick-ups full size. Antes, como decía, el full size fue fabricado en Brasil. Por algunos meses fabricaron en los dos países, pero hoy en día está solamente fabricado aquí en Argentina, en Córdoba. Entonces, vamos a seguir así. Córdoba, vamos a hacer nuestra fábrica de un CD20. Bárbaro. Bueno, quería tener la versión oficial de General Motors sobre un producto que pudimos ver en el programa que resultó realmente muy sorprendente, sobre todo por las prestaciones del motor turbo y el confort de la picape. Con respecto al precio del vehículo, ¿está en un precio competitivo, en 32 mil pesos? Yo diría que estamos un pequeño porcentaje por debajo del precio de la competencia. Y la idea es seguir siendo todos los competitivos que el mercado lo necesita. Por último, ¿les preocupa alguna competencia extranjera o es solo la F-100 la que es competencia de la Chevrolet? No, nos preocupa. ¿Preocupa? Preocupa toda la competencia en realidad. En este segmento, en este momento de full size, realmente existe en volúmenes significantes Ford y nuestro. En el futuro, ¿quién sabe quién va a entrar y quién va a entrar? Gracias, probablemente, con la rama. Para nosotros, cualquier competidor es una preocupación. ¿Y en el Brasil, cómo está la picape? La picape argentina, ¿cómo es aceptada en Brasil? Está muy bien. Está muy bien en este momento. Parece que también el mercado en Brasil está comenzando a aumentar y estamos vendiendo muy bien. Anteriormente, el CD20 le dio un 60% del mercado en Brasil y está volviendo a tener esta misma penetración en Brasil. Tiene una muy buena aceptación en Brasil. Bueno, les agradezco la atención y de esta forma la gente de Autolidia tuvo una importante versión sobre la picape Chevrolet de quienes son responsables de General Motors en la Argentina. ¡Gracias! Interesante propuesta, creemos entonces, la que vamos a encargar a partir de ahora en la tercera entrega de cada test. Conversar con algún directivo o algunos directivos de las fábricas sobre el producto en cuestión. Pero también nos pudimos enterar de algunas cosas luego de finalizada la nota. Por ejemplo, le decíamos que había una novedad para los seguidores de la marca Chevrolet en el país, sobre todo referida al tradicional motor 250 que es el único nexo que hay entre el pasado del Chevrolet en la Argentina y el presente. Es el mismo motor que equipaba la Chevy, el Chevrolet 400, a la picape y que hoy equipa la versión naftera de la picape Chevrolet. En lo que es automóviles, son todos productos derivados de la Opel europea. Pero hay un producto de ellos, el Chevrolet Omega, más precisamente, que muchos lo estaban marcando como ya que salía dentro de la oferta de lo que eran productos Chevrolet en la Argentina, que nos acabamos de enterar, y esto sí es primicia exclusiva de nuestro programa, que va a ser comercializado a partir de muy pocos días en la Argentina en su versión Full, que es fabricada en el Brasil. Esto es decir, el Omega con tracción trasera, por supuesto, motor 4.1, el tradicional 250, inyección multipunto y tapa de cilindros diseñada por la Lotus en Inglaterra. Este verdadero auto de lujo de General Motors en el Brasil, ya han llegado 14 unidades a nuestro país, inclusive también de la rural denominada Omega Suprema, y será lanzado dentro de muy poquito al mercado para competir en el segmento de la alta gama. Creemos que Chevrolet de esta forma va a distanciar un poco lo que es el Omega del Vectra, ya que se estaban como canibalizando uno a otro producto de que tenía el Omega la motorización 2.2. Para ir introduciendo a todos los fanáticos de Chevrolet y a todos los que nos piden comerciales de la Chevy, que por ahora no podemos poner en el aire, en lo que es el Omega 4.1 con el motor tradicional 250, le mostramos este comercial de ese modelo en el Brasil. Omega 95, novos motores Powertec 4.1 y 2.2. Así le mostramos entonces una novedad absoluta en el mercado traído por la firma Chevrolet. Pausa y cuando nos volvemos a encontrar nos queda todavía el que se puede decir nuevo auto fantástico de la televisión y además la sección de correo. Llévese un Chevrolet al mejor precio de plaza. Financiación a sola firma, entrega inmediata, service y repuestos, atención personalizada. En Automóviles San Jorge Sociedad Anónima tenemos un Chevrolet a su medida. Avenida La Plata 1635 Capital Federal, 925 4402 al 06. Index 1735 eléctrico Tain eleven una buenaналke. Si te molsó todo al menos, de siempre también la cuida que sePiste,